Hoy estamos aquí en el pasillo del ayuntamiento, puesto que el alcalde del Partido Popular nos ha negado la sala de prensa. Eso demuestra el concepto que tiene el alcalde de San Sebastián de la Uruguaya sobre la institución, que se cree que es un cortijo. Prefiere hacerlo de la sala de prensa, hablando de contratos con empresas de la red pública, a que los grupos políticos presentemos propuestas, en este caso el proyecto de participación ciudadana. Hace tres años, ayer hizo tres años, que el pleno del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes aprobó la cogerse al régimen de gran población. Nosotros nos opusimos, nos opusimos porque decíamos, y seguimos pensando en ello, que no hacía falta cogerse a ningún régimen de gran población, que simplemente había que hacer cambiar los reglamentos que tenemos en el ayuntamiento para implementar la participación. Han pasado tres años y ni tenemos distritos, ni tenemos la comisión de quejas y sugerencias, ni tenemos el consejo de la ciudad. Lo que sí tenemos son algunos cargos que al amparo del régimen de gran población el alcalde eligió a dedo y que hace pocas fechas ha tenido que emitir por su implicación en determinadas empresas de la red pública y de la red de los amiguetes. Pues bueno, San Sebastián de los Reyes, en vista de que ningún partido, tanto el Partido Socialista como el Partido Independiente, como el propio Partido Popular, ha tenido la vergüenza de articular ningún tipo de reglamento, pues Izquierda Unida prepara los reglamentos, sus trece reglamentos, reglamento orgánico, porque el reglamento orgánico del ayuntamiento ha tenido que cambiarlo, hay que adaptarlo al nuevo régimen, el reglamento de los distritos, los consejos sectoriales, el reglamento orgánico de la comisión de quejas y sugerencias, es decir, en total una batería de trece reglamentos, llevamos muchos meses trabajando en ellos y lo ponemos a disposición no solamente de los grupos políticos para consensuarlo, sino a disposición de la ciudadanía. Ahora toca un trabajo aquí a Izquierda Unida, que es ir a sucesión a sucesión, casa por casa, explicando ese reglamento y que la gente se vaya involucrando, porque desde el ayuntamiento tenemos que dar las herramientas para que los ciudadanos, los vecinos, los trabajadores se sumen a los asuntos municipales, se sumen a través de los consejos sectoriales, se sumen a través de la comisión de quejas y la sugerencia. Hemos implementado también el defensor vecinal y lo hemos reglamentado orgánicamente. Un defensor vecinal será de carácter honorífico, pero que cualquier vecino que tenga cualquier desavenencia con la administración pueda acudir a ese defensor o defensora vecinal y exponer sus problemas con la administración. Es decir, queremos reglamentos del siglo XXI, queremos generar esa participación y que haya cauces y canales para que la administración, en este caso el reglamento de San Sebastián y los Reyes, proporcione esos canales y que los vecinos y vecinas se sientan vinculados al ayuntamiento puesto que tomen, hagan propuestas y sean parte de la solución de los problemas. ¿Cómo hacemos eso? En esos reglamentos las asociaciones podrán participar promoviendo mociones, se debatirán las mociones que preparen los vecinos. Esas votaciones tendrán que es carácter vinculante. También articulamos la repoblación de los concejales, etc. 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 Que los vecinos sean parte de la administración y de la resolución de sus problemas. La organización Comisión Unida de San Sebastián de los Reyes, que no solo está con la ciudadanía y no solo hace oposición, sino que también claramente demuestra que es alternativa del gobierno y que es capaz de poner encima de la mesa trece reglamentos para discutirlos con la ciudadanía y para llevarlos a los plenos. Como ha dicho Javier, frente a quienes han utilizado el reglamento de grandes ciudades exclusivamente para poder resignar a sus cargos de confianza sin control público y a gestionar el ayuntamiento como si fuera un elemento más presidencialista y más al margen de la ciudadanía, nosotras aprovechamos esta reglamentación para darle la voz a la ciudadanía y ser capaces de llevar ese desarrollo de la participación ciudadana que permite esa ley que desde luego el alcance ha hecho bastante peligroso desarrollar. Así que me enhorabuena a la Izquierda Unida y a trabajar con esos movimientos ciudadanos y sociales para el debate de esos trece reglamentos que sin duda yo creo que el año que viene con estas fechas estarán en aplicación.